Eh, mamá, papá, he aprendido cómo hacer dos cosas a la vez. Hay un tutorial en YouTube que se llama... aquí. Cómo hacer dos cosas a la vez gracias al desdoblamiento corporal. ¿Queréis ver cómo funciona? Vale. ¿Veis qué fácil? Es que es un chollo. ¡Gamarero, trata más agüita! ¡Oye, cocina! Au, ¿has terminado la tarea? Sí, la estoy haciendo. ¿Cuánto te queda? Un momento. Eh, tú, ¿has acabado? Me falta un poquito. Pues rapidito. Hola, papá. Eh, ya no acaban los deberes. Si quieres ir jugando un poco conmigo... Es que estoy muy ligado. Mira a ver si he acabado de cantar ya. Vale, por fin. Vale. Papi. Papi, el otro papi no quiere jugar conmigo. ¿Jugas tú conmigo? Vale. Vete preparándolo y avísame a mí, que voy ya. Vale, claro, ya está yo. Para todo... ¿En serio? ¿Y nada? Exhala. Pies en flech. Amigo, vamos a ver es que hable, eh. 50 puntos. Oye, que me encanta esto de hacer dos cosas a la vez. Tenemos que investigar cómo hacer tres cosas a la vez. Qué día se lo pasa. Qué día se lo pasa. Qué día se lo pasa. No. Entra.